El estilo real baby B.A.C Esto es un sueño, esta fuera es lo normal Tú y yo mamita en una nave parcial Y pa' ser sincero, tú me estás tentando En mis pensamientos tú te estás quedando Y mi reino baby va conquistando Y yo quiero seguir tu juego En una galaxia Te vas a buscar Para juntar tu cuerpo y el mío Y así va a conquistar un ser espectacular Que te va a gustar Y tú sabes que yo Daría todo porque no termine El sueño que me está atrapando Y no quiero despertar Me encanta tu labio, sabor a menta Sé que cuando me miras más siempre te calientas Y no sé cómo que me pierdo en esta fábula Tú eres mi presa y yo el malo Hagámoslo mi amor Perdamos el control Entra mi habitación Perdamos la noción Y olvidemos el tiempo Y olvidemos el tiempo Y olvidemos el tiempo Baby, diles que hay miles Pero tú quieres alquiler Ya sé que de perfiles Para juntar tu cuerpo y el mío Y así va a conquistar un ser espectacular Que te va a gustar Y tú sabes que yo Daría todo porque no termine El sueño que me está atrapando Y no quiero despertar Olvidémonos de todo Y concentrémonos en esto Olvidémonos en la gente Y los enemigos y sectos La corta no me interesa Solo sumo y no resto Esto me está haciendo bien este cuento Tú eres la que me pide Que le beses y le metas Hoy cuando necesitas Que la coma completa Contigo enrolamos Y quemamos una cesta Tú eres la que me saca Para afuera del planeta Pa' ser sincero Tú me estás tentando En mis pensamientos Tú te estás quedando Y mi reino, baby Va conquistando Y yo quiero seguir tu juego En una galaxia Te paso a buscar Para ocultar Tu cuerpo y el mío Y así va a conquistar Un ser espectacular Que te va a gustar Y tú sabes que yo Daría todo porque no termine El sueño que me está atrapando Y no quiero despertar Y tú eres sí Tu eres sí Gracias.